hola chicas espero se encuentren de lo mejor en esta ocasión como pueden ver en el título del vídeo les traigo mi última propuesta segunda y última propuesta para el 14 un maquillaje sencillo les hice una encuesta en instagram si lo querían dramático o sencillo y ganó bueno y ganaron por poco no ganaron por mucho pero ganó el maquillaje sencillo así es que les traje esta propuesta es muy muy parecida al maquillaje que les hice bueno más bien que me hice para el día de mi cumpleaños y que varias de ustedes me pidieron que les hiciera el tutorial así es que pestañas son las mismas labiales el mismo y sombras muy parecidas pero la sombra está que brilla hermoso que lo mejor no se ve que brilla tan bonito pero de verdad brilla hermoso si quieren verla brillar así en todo su esplendor vayan a ver mi blog de del día de mi cumpleaños a mí me encanta este look si yo tuviera una cita para el 14 seguramente me haría algo así si no es que igualito algo muy similar así es que bueno espero les guste mucho chicas la lista de productos está en la cajita de información siempre chequen la cajita de info porque ahí les dejo muchas cosas que a lo mejor les pueden servir así es que bueno si quieren aprender a hacer este maquillaje sigan viendo el vídeo ok chicas vamos a comenzar yo en esta ocasión no traigo nada en mi piel más que mi protector solar que me puse hace ratito entonces voy a pasar con este aceite para la carita de la marca ok beauty y ahora es que me ha estado gustando bastante utilizarlo antes de de ponerme maquillaje cuando se pongan así un un aceite o algo que venga así como en en goterito no se lo peguen a la cara porque luego lo pueden contaminar entonces mejor nada más echenselo a a la cara o pónganselo así pero sin tocar la piel entonces esto me está ayudando a que mi piel se sienta más más rica y huele súper rico eso me gusta bastante esto me lo aplico así antes de el maquillaje sobre todo en la frente y en la nariz que es donde tengo más reseca la piel entonces bueno cuando empiezo con la piel es porque voy a hacerme algo súper sencillo en los ojos y la verdad es que este look es muy sencillo les puse en instagram que bueno una encuesta que me dijeran si querían algo dramático o algo sencillito y pues todo uno quiso más sencillo así es que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy a mí me gusta enchinar mis pestañas antes cuando hago primero la base porque luego me mancho entonces como en esta ocasión voy a hacer primero mi base voy a enchinar bien mis pestañitas ok algo así y de base me voy a estar poniendo el corrector el morden concealer de l'oreal el infalible lo voy a estar aplicando primero con una brochita esta es la de elf y ya después lo voy a estar difuminando un poquito más con la esponjita que ya está previamente húmeda los tonos y toda la lista de productos que estoy utilizando va a estar en la cajita de información y de hecho yo les invito a que vayan y la vean siempre en todos los vídeos porque siempre ahí les dejo información útil a las personas que están llegando nuevas ahí les digo de dónde soy cuántos años tengo lo que estudié y así entonces pues voy a estar poniendo la base que es el corrector y lo voy a difuminar ¡Gracias! 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 Una vez difuminada ya la base voy a sellarla Esto es súper importante Además de que el aceitito hace que me vea un poquito más brillante De lo que ya saben que me gusta Entonces voy a sellar con mi airspun El polvo de Coty Y voy a sellar todo, todo el rostro Una vez que ya haya sellado todo el rostro Y que yo haya quedado toda llena Traigo un suéter negro y quedé toda llena de polvo Pero bueno, una vez hecho esto voy a pasar al contorno Voy a utilizar Hoola de Benefit Y con la brochita voy a hacer el contorno de nariz Ok, algo así Y difumino un poquito con la esponjita Para que no se vea tan tan potente Y hago el contorno igual con Hoola de Benefit Con una brochita en todo el rostro Algo así Ahora de rubor voy a estar utilizando Milani Luminoso Disculpen, disculpen Pero es que amo este tono Ok, algo así Y ahora voy a pasar a mis cejas rápidamente Para no verme tan rara Porque yo sé que sin cejas me veo muy rara Y ya toda empanizada Así es que voy a hacer rápidamente mis cejas Y ahorita regreso Ok, ahora sí ya estoy cerquita de ustedes Si me están viendo bien Ahora sí ya tengo las cejas hechas Y vamos a empezar con los cejos En esta ocasión quise hacerlo así No me voy a hacer un ojo primero Bueno Ay, ya mejor no hablo Ya mejor vamos a empezar Voy a utilizar la paletita Esta nueva Bare Necessities de Colourpop Los tonos se los voy a estar dejando En la cajita de info Chicas, para las que me dicen siempre que Es que enseñalos Los tonos los están viendo en el párpado Y de hecho eso es mucho más Ay, ¿cómo se dice en español? La bilingüe ya hablo O sea, eso es mucho más Así es como se ven los tonos Esos son los tonos que deberían de buscar Cuando uno se los enseña No es lo mismo verlos aquí Que verlos ya en el párpado Así es que Así lo vamos a hacer ¿Sí chicas? Entonces bueno Voy a tomar el primer tono Y lo voy a estar aplicando Con una brochita grandota En toda la cuenca del ojo Es un tono entre cafecito y mauve Como un tono muy Podríamos decir que hasta rosita Y lo voy a estar aplicando En toda, toda, toda La cuenca de mi ojo Súper bien difuminado Eso sí Por favor Difuminen chicas Difuminen Hasta que se cansen Esta es la clave La clave, perdón De cualquier look Difuminar muchísimo Porque si uno no difumina Se ve horrible De verdad Yo todavía Pleno 2020 He visto personas Que no se difuminan Nada la sombra O sea Nada más ponen ahí Una raya Súper fea Y eso la verdad Es que no se ve Nada bonito Nada Ahora voy a pasar Con un tono Oscuro Es igual café Pueden utilizar aquí Por ejemplo Este tono que apliqué Primero Pueden utilizar el pardo De Bisú Y después este Pueden utilizar el caoba Solamente quiero hacer Un poquito de profundidad En la V externa Algo así Tengan cuidado Como ya tengo la base Yo estoy tratando De hacerlo Súper delicadamente Y quitar bien El exceso De la brocha Antes de pasar Al ojo Porque si no Puede haber caída Y eso la verdad Es que es horrible Yo por eso casi siempre Hago primero Mis Mis ojitos Pero Con looks así Tan sencillos Puedes hacerlo Sin duda Entonces bueno Lo voy a traer Un poquito Hacia La parte interna Del ojo No llegando a lagrimal Pero si lo voy a traer Un poquito Nada más Para que me dé Como les digo Un poquito más de intensidad Y el mismo tono Hot Gossip Lo voy a estar El primero que aplique Lo voy a estar poniendo Aquí en la parte De abajo En mis pestañas Inferiores Este look Es un look Muy muy parecido Digo parecido Porque no son Las mismas sombras Que utilicé Al look Que me hice El día de mi cumpleaños Que varios de ustedes Me dijeron que Les hiciera tutorial Pues aquí está De verdad Si yo tuviera Novio Si yo tuviera novio O una cita Para el 14 Me haría algo así Definitivamente Si hay que difuminar Bastante bien Y ahora voy a tomar El mismo tono Oscuro Que es un café oscuro No es No Este es Básicamente Es caoba De viso Búsquenlo Y es Muy muy parecido Al tono Voy a poner Bien pegadito A mi Pestaña Y paso a difuminar Un poquito Nada más Para Que se vea Bien bien difuminadito Y bonito Ahora sí Básicamente esto es todo Chicas Ya nada más Voy a pasar A esta otra paleta De Colourpop Esta paleta Vale la pena Simplemente por este tono Que me voy a poner Este sí es el mismo tono Que yo me puse Para el día de mi cumpleaños Es esta sombra Que se llama Gander Esto sí se las muestro Aquí Ahí lo pueden ver Y vean como se ve Hermosísima Ya puesta La tomo con el dedo Y vean Nada más esto Espero que sí se alcance A ver Lo bonita que es No de verdad Es que es un doradito Pálido Pero tiene unos brillitos Ya les he contado Que estas sombras De Colourpop Están preciosas Porque tienen unos brillitos Bellísimos De verdad Bellísimos Vayan a mi blog De mi cumpleaños Y ahí van a ver Como brilla hermosa Esta sombra Está preciosa Y esta misma La voy a poner Aquí en mi lagrimal Para que nos ilumine Y ahí está Esta paleta Vale la pena Solamente por esa Por esa sombra Ahora ya casi Para finalizar Me voy a hacer Un delineado Con mi Delineador de prosa A mí este me gusta Bastante Me dura Bastante bien Entonces Este es el que me voy a hacer Con el que me voy a hacer El delineado Un delineado De gatito Para mí Este delineado Te hace ver Los ojos Súper seductores Súper bonitos Grandes Para mí Es todo un delineado De gatito Si no me hago delineado No me siento yo Si no me hago delineado No me siento Que mis ojos Me vean bonitos Entonces Siempre delineado Y ¡Suscríbete! No hay que olvidarnos de delinear la línea de agua de arriba Voy a utilizar el delineador de Bisú El tono negro, el tinta line Ahí está Para que se vea mucho más bonito Pongo Rimmel y voy a aplicar pestañas postizas Las que me voy a poner son las de mi Wispies y Wispies combinadas Las que les enseñé en un video En el video más bien que se llama Personaliza tus pestañas Son las que me voy a poner Y son de hecho igual las que traía el día de mi cumpleaños Así es que me las pongo Me hago el otro ojo rapidísimo Y regreso para ponernos el labial Ok chicas, y ya nada más para finalizar Me voy a poner mi labial Voy a utilizar Zuma de Colourpop Ustedes pueden utilizar lo que quieran Yo soy bien básica la verdad Y a mí me gusta andar más neutralona Y con un labial nude Pero ya pueden ponerse Con este look de ojos Pueden ponerse lo que quieran De labial Definitivamente hasta un rojo Un morado Lo que quieran Pero si yo saliera con alguien Y sé que vamos a estar comiendo Y así Para no estarme retocando Porque los labiales nude Cuando se te caen No se te ven tan mal Como otros labiales Por ejemplo el rojo Entonces siento que La mejor opción es un labial nude Pero ustedes pónganse El que quieran Y así es como queda Este maquillaje Espero les haya gustado bastante Es algo muy sencillo Muy natural Bueno, natural Pero de verdad No se van a ver tan Llamativas Entonces espero les haya gustado mucho Y nos vemos mañana A las 2 de la tarde Bye